Miles de jóvenes se dieron cita este 24 de enero en el Campo Santa María la Antigua, en la ciudad de Panamá, para participar con el Papa Francisco en la ceremonia de acogida y apertura de la Jornada Mundial de la Juventud. Cinco jóvenes, uno por cada continente, expresaron al Papa los deseos de la juventud por una sociedad más justa, pacífica y reconciliada. Asimismo, luego de un desfile de banderas y de la presentación de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, cuatro jóvenes compartieron con el Papa breves reflexiones sobre las vidas de los santos y beatos de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Después de las palabras del arzobispo Monseñor José Domingo Ulloa y de la lectura del Evangelio, el Papa Francisco se dirigió a los jóvenes con el mensaje que reproducimos a continuación. Queridos jóvenes, buenas tardes. Qué bueno volver a encontrarnos y hacerlo en esta tierra que nos recibe color y calor. Juntos en Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud es otra vez una fiesta, una fiesta de alegría, una fiesta de esperanza. Para la Iglesia toda y para el mundo, un enorme testimonio de fe. Me acuerdo que en Cracovia, algunos me preguntaron si iba a estar en Panamá. Les contesté, yo no sé, pero Pedro seguro va a estar. Pedro va a estar. Me alegra decirles, Pedro está con ustedes para celebrar y renovar la fe y la esperanza. Pedro y la Iglesia caminan con ustedes y queremos decirles que no tengan miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres, más disponibles, más testigos del Evangelio. Ir adelante no para crear una Iglesia paralela, un poco más divertida o cool, o en un evento para jóvenes, con algún que otro elemento decorativo, como si a ustedes eso lo dejara felices. Ustedes no piensan esto, porque pensar así no sería respetarlos y no respetar todo lo que el Espíritu a través de ustedes nos está diciendo. Al contrario, queremos encontrar y despertar junto a ustedes la continua novedad y juventud de la Iglesia, abriéndonos siempre a esa gracia del Espíritu Santo que hace tantas veces un nuevo Pentecostés. Y eso solo es posible, como lo acabamos de vivir en el sínodo, si nos animamos a caminar escuchándonos y a escuchar complementándonos, si nos animamos a testimoniar anunciando al Señor en el servicio a nuestros hermanos, que siempre es un servicio concreto, no es un servicio de figuritas, es un servicio concreto. Si nos vamos a caminar jóvenes, siempre jóvenes, como en la historia de América, pienso en ustedes, que empezaron a caminar primero en esta jornada, los jóvenes de la juventud indígena. Fueron los primeros en América y los primeros en caminar en este encuentro. Un aplauso grande, fuerte. Y también los jóvenes de la juventud descendientes de africanos, también hicieron su encuentro y nos ganaron de mano. Otro aplauso. Bueno, yo sé que llegar hasta aquí no fue fácil. Conozco el esfuerzo y el sacrificio que hicieron para poder participar de esta jornada. Muchos días de trabajo, de dedicación, encuentros de reflexión y de oración, hacen que el camino sea el mismo camino la recompensa. El discípulo no es solamente el que llega a un lugar, sino el que empieza con decisión, el que no tiene miedo a arriesgar y ponerse a caminar. Si uno se pone a caminar, ese ya es discípulo. Si te quedás quieto, perdiste. Empezar a caminar. Esa es la mayor alegría del discípulo, estar en camino. Ustedes no tuvieron miedo de arriesgar y de caminar. Y hoy podemos estar de rumba porque esta rumba comenzó hace ya mucho tiempo y en cada comunidad. Escuchamos recién en la presentación, en las banderas, que venimos de culturas y pueblos diferentes. Hablamos lenguas diferentes. Usamos ropas diferentes. Y cada uno de nuestros pueblos ha vivido historias y circunstancias diferentes. ¿Cuántas cosas nos pueden diferenciar? Pero nada de eso impidió poder encontrarnos. Tantas diferencias no impidieron poder encontrarnos y estar juntos, divertirnos juntos, celebrar juntos, confesar a Jesucristo juntos. Ninguna diferencia nos paró. Y eso es posible que sabemos que hay alguien que nos une, que nos hermana. Ustedes, queridos amigos, hicieron muchos sacrificios para poder encontrarse. Y así se transforman en verdaderos maestros y artesanos de la cultura del encuentro. Que no es, hola, qué tal, chau, hasta pronto. No, la cultura del encuentro es la que nos hace caminar juntos, desde nuestra diferencia, pero con un amor juntos todos, en el mismo camino. Ustedes, con sus gestos, con sus actitudes, con sus miradas, con los deseos y especialmente con la sensibilidad que tienen, desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división. Esos discursos que se empeñan en excluir o expulsar a los que no son como nosotros. Como en varios países de América decimos, no son GCU, gente como uno. Ustedes desmienten eso. Todos somos gente como uno. Todos con nuestra diferencia. Y esto, porque tienen ese olfato que sabe intuir que el amor verdadero no anula las legítimas diferencias, sino que las armoniza en una unidad superior. Lo repito, el amor verdadero no anula las legítimas diferencias, sino que las armoniza en una unidad superior. ¿Saben quién dijo eso? ¿Saben? El Papa Benedicto XVI. Que está mirando y lo vamos a aplaudir. Le mandamos un saludo. Desde acá. Él nos está mirando por la televisión. Un saludo, un saludo a todos, todos con las manos al Papa Benedicto. Por el contrario, sabemos que el padre de la mentira, el demonio, siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división. Y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar juntos. Y este es un criterio para distinguir a la gente. Los constructores de puentes y los constructores de muros. Esos constructores de muros que sembrando miedos buscan dividir y abroquelear a la gente. Ustedes quieren ser constructores de puentes. ¿Qué quieren ser? La aprendieron bien, me gusta. Ustedes nos enseñan que encontrarse no significa mimetizarse. Ni que todos piensen lo mismo. O vivir todos iguales, haciendo y repitiendo las mismas cosas. Eso lo hacen los loros, los papagayos. Encontrarse es animarse a otra cosa. Es entrar en esa cultura del encuentro. Es un llamado y una invitación atreverse a mantener vivo y juntos un sueño en común. Tenemos mucha diferencia. Hablamos idiomas diferentes. Todos nos vestimos diferentes. Pero por favor, juguemos por tener un sueño en común. Y eso sí podemos hacerlo. Y eso no nos anula, nos enriquece. Un sueño grande. Un sueño capaz de cobijar a todos. Ese sueño por el que Jesús dio la vida en la cruz. Y el Espíritu Santo se desparramó y tatuó a fuego el día de Pentecostés en el corazón de cada hombre y cada mujer. Corazón de cada uno. En el tuyo. En el tuyo. En el tuyo. En el mío. También en el tuyo. Lo tatuó a la espera que encuentre espacio para crecer y para desarrollarse. Un sueño. Un sueño. Un sueño llamado Jesús. Sembrado por el Padre. Dios como Él, como el Padre, enviado por el Padre, con la confianza que crecerá y vivirá en cada corazón. Un sueño concreto que es una persona que corre por nuestras venas, estremece el corazón y lo hace bailar cada vez que escuchamos. Amánse a los unos a los otros, así como yo los he amado. Amense también ustedes. En esto reconocerán ustedes que son mis discípulos. ¿Cómo se llama el sueño nuestro? No oigo. No oigo. A un santo de estas tierras, escuchen esto, a un santo de estas tierras le gustaba decir, el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir o de prohibiciones. Así el cristianismo resulta muy repugnante. El cristianismo es una persona que me amó tanto, que reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo. ¿Lo decimos todos juntos? El cristianismo es Cristo. Otra vez. El cristianismo es Cristo. Otra vez. El cristianismo es Cristo. Es Cristo. Es desarrollar el sueño por el que dio la vida. Amar con el mismo amor con que Él nos amó. No nos amó hasta la mitad. No nos amó un cachito. Nos amó totalmente. Nos llenó de ternura, de amor. Dio su vida. Nos preguntamos qué nos mantiene unidos, por qué estamos unidos, qué cosa nos mueve a encontrarnos. ¿Saben lo que es? Lo que nos mantiene unidos es la seguridad de saber que fuimos amados, que hemos sido amados con un amor entrañable, que no queremos y no podemos callar. Un amor que nos desafía a responder de la misma manera, con amor. Es el amor de Cristo, que nos apremia. Fíjense que el amor que nos une es un amor que no patotea, que no aplasta. Es un amor que no margina, que no se calla. Un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto, respetuoso, amor de libertad y para la libertad. Amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de pasado. Es el amor silencioso, de la mano tendida en el servicio y en la entrega. Es el amor que no se pavonea, que no la juega de pavo real. Ese amor humilde que se da a los demás, siempre con la mano tendida. Ese es el amor que nos une hoy a nosotros. Les pregunto, ¿crees en ese amor? Pregunto otra cosa, ¿crees que este amor vale la pena? Jesús una vez a uno que le hizo una pregunta y Jesús se la contestó, terminó diciendo, bueno, si crees, anda y hacé lo mismo. Yo en nombre de Jesús les digo, vayan y hagan lo mismo. No tengan miedo de amar, no tengan miedo de ese amor concreto, de ese amor que tiene ternura, de ese amor que es servicio, de ese amor que gasta la vida. Y esta fue la misma pregunta y la invitación que recibió María. El ángel le preguntó si quería llevar este sueño en sus entrañas, si quería hacerlo vida, hacerlo carne. María tenía la edad de tantas de ustedes, la edad de tantas chicas como ustedes. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahora, cerremos los ojos todos y pensemos en María. No era tonta, sabía lo que sentía su corazón, sabía lo que era el amor. Y respondió, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En este momentito de silencio que Jesús les dice a cada uno, a vos, a vos, a vos, a vos, ¿te animás? ¿Querés? Pensá en María y contestá, quiero servir al Señor. que se haga en mí según tu palabra. María, se animó a decir sí, se animó a darle vida al sueño de Dios. y esto es lo que hoy nos preguntan. ¿Querés darle carne con tus manos, con tus pies, con tu mirada, con tu corazón al sueño de Dios? ¿Querés que sea el amor del Padre el que te abra nuevos horizontes y te lleve por caminos jamás imaginados, jamás pensados, soñados o esperados, que alegren y hagan cantar y bailar tu corazón? ¿Nos animamos a decirle al ángel como María y aquí los siervos del Señor, hágase? No contesten acá, cada uno contesta en su corazón. Hay preguntas que sólo se contestan en silencio. Queridos jóvenes, lo más esperanzador de esta jornada no va a ser un documento final, una carta consensuada o un programa a ejecutar. No, eso no va a ser. Lo más esperanzador de este encuentro serán vuestros rostros y una oración. Eso dará esperanza con la cara con la cual vuelvan a sus casas, con el corazón cambiado con el cual vuelvan a sus casas, con la oración que aprendieron a decir con ese corazón cambiado. Lo más esperanzador de este encuentro serán vuestros rostros, vuestras oración. Y cada uno volverá a casa con la fuerza nueva que se genera cada vez que nos encontramos con los otros y con el Señor. Llenos del Espíritu Santo para recordar y mantener vivo ese sueño que nos hace hermanos y que estamos invitados a no dejar que se congelen el corazón del mundo. allí donde nos encontremos haciendo lo que estamos haciendo siempre podemos levantar la mirada y decir Señor enséñame a amar como tú nos has amado. ¿Se animan a repetirlo conmigo? Señor enséñame a amar como tú nos has amado. Señor como tú nos has amado. Más fuerte, están roncos. Señor enséñame a amar como tú nos has amado. Bueno, y como queremos ser buenos y educados no podemos terminar este encuentro sin agradecer. gracias a todos los que han preparado con tanta ilusión esta jornada mundial de la juventud. Todo esto. Gracias, fuerte. Gracias. Gracias por animarse a construir, a hospedar, por decirle sí al sueño de Dios de ver a sus hijos reunidos. Gracias Monseñor Ulloa y todo su equipo por ayudar a que Panamá hoy sea este equipo que ayudó a que Panamá hoy sea no solamente un canal que une mares sino también canal donde el sueño de Dios siga encontrando cauces para crecer, multiplicarse e irradiarse en todos los rincones de la tierra. Amigos, amigos y amigas que Jesús los bendiga lo deseo de todo corazón que Santa María la Antigua los acompañe y los cuide para que todos seamos capaces de decir sin miedo como ella aquí estoy hágase. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.